Regresó a la ciudad la barranqueña Sara Isabel García, luego de algunos meses por fuera compitiendo en torneos nacionales e internacionales. Súper bien, muy feliz y contenta, muy motivada y muy enfocada en mis objetivos. A nivel nacional, Sara logró los títulos en la primera y segunda válida nacional para el departamento y para el puerto petrolero. Este 2021, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de ir a vivir a Medellín, allá hay pista y se puede entrenar súper bien, gracias a Dios. Y le metí toda la ficha y ya viajé a Bogotá y viajé a Estados Unidos. Por su parte, a nivel internacional, representó muy bien a nuestro país, logrando dos títulos y dos subtítulos en Estados Unidos. Tuve dos oros y dos segundos puestos en Estados Unidos, en Rock Hill, Carolina del Sur. Meses trabajando para hoy entregar esos frutos a la ciudad y el país. Súper bien y muy orgullosa de representar a mi país y ciudad, ya que es una competencia muy difícil, ya que se sumaba puntos UCI para ir al mundial. Sara agradece a sus patrocinadores y por supuesto a sus padres, que siempre han estado ahí apoyándola. Mis entrenadores me dicen que soy muy técnica, me corrigen cualquier cosa que se vea en la pista para seguir adelante y mejorar cada vez más. Mis patrocinadores cada vez me apoyan muchísimo más y siempre están ahí conmigo. La bicicrocista de la ciudad ahora se prepara para de nuevo participar en la tercera y cuarta válida del campeonato nacional, al igual que algunos torneos internacionales, en el segundo semestre. Me invitaron mi equipo Bellaria y mi equipo W Elite, me invitó a una competencia en California, en Santa Clara. Sara Isabel García, a su cuarta edad, ya ha participado en cuatro mundiales y espera que el quinto sea la vencida y logre el título orbital para nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!